Bienvenido, año 2024 y acabamos de obtener una Wii, una consola que salió en 2006. Así como yo sé que tú tienes una, quieres sacarle lo mejor a esta consola. Bienvenido a mi canal, yo soy Ruedo, mucho gusto. En este canal ya hemos hecho varios videos sobre Wii, tal vez seas nuevo. Voy a enseñar la guía definitiva para poder sacarle lo mejor a tu consola Wii. Te enseñaré paso a paso todo lo que tienes que saber sobre esta consola y qué le puedes hacer. Para empezar el contexto, la consola Wii que salió en 2006, como lo mencioné, tenía algunas limitaciones. Solamente cargar juegos por disco, entrar a internet, hacer muchas cosas. Sí, ya no hay servidores, tiene muchas cosas que hacer, pero hoy te enseñaré cómo sacarle lo mejor a esta consola. Simplemente ocupamos lo siguiente y muy importante. Una tarjeta microSD como esta de 16 GB. Tiene que ser a fuerzas con microSD, ¿ok? Porque todos los archivos, liberaciones, todos ocupan desde la SD. Para empezar, si quieres meterle más juegos, también una memoria USB, ya sea de cualquier capacidad máximo, ponle 500 GB, medio TB, porque no es mucho los juegos que se ocupan, la verdad. O también un disco duro de los que se pueden conectar, extraído, lo mejor dicho. Y saber qué hacer, poner mucha atención. Recuerda que si eres nuevo, dale aca al video y sigue los pasos, porque vamos a hacerlo tal cual como tiene que ser. Esta es la guía definitiva, todo lo que puedes hacer en este video, ¿ok? Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es liberar la consola muy fácilmente con la memoria SD, no con USB, no se puede USB. Solamente con memoria SD. Vamos a introducir la memoria a la computadora, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es, cuando ya está la memoria puesta, es formatearla siempre en FAT32, ¿ok? FAT32 no hay pierde. Y como estás, igual si no saben, que salga FAT32 no hay pierde. Vamos a formatearla rápidamente. Y ya que esté formateada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuestra Wii para hacer el siguiente procedimiento. Ok, ya que estamos aquí, procuren nada más tener estos dos canales aquí. Si hay más, bórrenlos, ¿ok? Yo aquí también son otras cosas que no se pueden borrar. Ahí los puse hasta ahí atrás, ¿ok? Para moverlos es con el control A y B al mismo tiempo. A y B para poder mover los canales, ¿ok? En este caso, ya que esté todo tranquilón, vamos aquí a opciones de Wii. Vamos a configuración de Wii. Mi consola la acabo de formatear, ¿ok? Como es nueva, aproveché y la formateé. Si no, no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a internet. Vámonos a ajustes de conexión. Primera conexión, sin nada. Conexión Wi-Fi. Buscar punto de acceso. Se quedó muy rápido, pero eso es rápido. Luego que esté el acceso, vamos a darle a aceptar. Y luego de ahí vamos a buscar nuestra red. En este caso, que esta es la mía, la 2K. Voy a poner mi contraseña, denme un segundo. Ya que está la contraseña puesta, le damos aquí en aceptar. Procuren tener la Wii al lado de su modem para que sea más estable y no haya ningún problema. Si de plano no conecta esto, su problema es la antena de la Wii. Si hay consolas que le falla mucho la antena, pero de que se conecta, se conecta. Y si les muestra ahí el Wi-Fi, afuera tiene que conectarse. Si no, lo siento, su antena no sirve o su conexión modem está muy lejos. Procuren estar al lado del modem, ¿ok? Vamos a esperar. Y ya que ya está, le vamos a hacer aquí en a fuerzas una actualización. Sea como sea, hay que aceptar. Si a ustedes no les aparece esto, búsquenlo. Actualicen la consola. Si ya está actualizada, está bien. La misma es actualizada porque acaba formatear, pero no hay problema. Vamos a esperar. Ya se actualizó. No hay ninguna actualización. Dicho, ya está en la última. No hay problema. Regresamos al menú de Wii y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Ya en el menú de Wii vamos a hacer esto. Vamos aquí otra vez a Wii. Vámonos a conversión de Wii. Vámonos ahora rápidamente. No, que carga claramente. Otra vez aquí a internet. Nos vamos justamente aquí a datos de la consola. Y esta dirección Mac la van a copiar en la siguiente página web. Ok. Vamos a entrar justamente a please.hackme.com, ¿ok? Tal cual, como está esa página de ahí, vamos a entrar directamente a la página de nuestra computadora. ¿Ok? Tiene que ser con la computadora de fuerzas, ¿ok? Ya que ya estamos dentro, así les va a aparecer. ¿Qué vamos a hacer? Primero, lo primero. Vamos a mover a la versión 4.3 U. Que si están en España, 4.3 U. Están en Japón, que se me hace algo que lo ven en Japón. 4.3 U. Ok. Como si están allá en España o en Europa, está. Si están en Estados Unidos o en México o todo lo que sea la computadora americana, a la U. ¿Ok? Para que funcione. Si no, no hay problema. Ahora vamos a poner todo lo que acabamos de poner aquí, allá. ¿Qué es esta? Esta es mi clave. Y ahora vamos a darle a cualquiera de Estados Unidos. La roja o la azul. Por lo que vamos a descargarlo, ¿ok? En lo que se descarga, vamos aquí a guardarlo y vamos a entrar a el WinRAR, ¿ok? Entramos. Si no tienen WinRAR, instalen en su computadora, ¿ok? Lo vamos a ocupar a fuerzas. Ya que estamos aquí, de regreso a la memoria SD. Justo esto que está aquí, no el archivo. Lo que viene dentro del archivo es comprimido. Vamos a ponerlo justamente aquí, ¿ok? No hay PR de gente, neta. Presten mucha atención. Vamos a dictar la memoria SD de aquí. Y vamos a introducirla ahora a la Wii rápidamente. Y aquí vamos a poner la hora tal cual como está, ¿ok? Recuerden que es aquí en confesión de Wii. Y como tengan la hora y el día y todo, la región tal cual, configuren eso. Tiene que estar la fecha. Por ejemplo, hoy es 29. Perfecto. Y la hora son las 1 a 8, 1 a 8. ¿Ok? Ya que está aquí, vamos a entrar justamente al tablón de Wii. Al tablón de Wii y vámonos un día antes. Y aquí va a ser esta bomba. No hay PR de, ¿ok? Es fácil. Si a ustedes no les aparece, es su SD que está mal o su Wii que está mal. Pero no hay de otra. Ya que está, esperamos como 3 minutos. Vamos a poner el botón 1. Y como pueden ver, puedo hacer esto, ¿ok? Denle a ustedes en continuar. Le dan aquí en install the homebrew channel. Yes, continue. ¿Ok? Está instalando el homebrew channel. Ya está listo, no hay problema. Continuar, le damos aquí en salir. Y ya está instalado el homebrew channel. Así de fácil en su Wii. Ya que ya está instalada, nada más simplemente vamos a darle aquí al botón home. Salir al menú del sistema. Y regresamos y ya va a estar ahí liberada con el homebrew channel. Ahora, vamos a poner lo que no nos importa, ¿ok? Voy a explicar esto brevemente. Para que puedan leer juegos y más cosas. Necesitan algo llamado CEOs. Que son como un chip virtual. CEOs míos, todo ese rollo. Yo voy a dejar en este video un regalito. Un regalo, ¿ok? Que es muy fácil de descomprimir. Simplemente aquí están las reglas. Suscríbanse al canal. Síganme en Instagram. Porque pues ahí es donde yo pongo todo lo que van a ocupar. Y les va a desbloquear un link. Ok. Ya que tienen ese link. Ya saben que hacer. Descompriman lo que está en ese link. A la carpeta SD. Porque la vamos a ocupar ahora. Les voy a enseñar cómo. Para que no pregunten luego. Algo que es muy fácil. Ok. Ya que estamos en nuestro regalo. Simplemente vamos a darle aquí en Download. Y nos va a descargar el archivo. Ok. Ahí lo descargamos. Y lo vamos a guardar. Sacamos la SD de la Wii. Y la volvemos a poner en la computadora. Ok. Y que creen. Vamos a volver a formatearla una última vez. Ok. Ya que está aquí. Vamos a darle aquí en formatear una última vez. Recuerden fue 32. Así como tiene que estar. Vamos a poner ahí como quieran nombrarle. Le vamos a iniciar. Y ya que esté rápidamente formateada. Vámonos a abrirla. Y vamos a abrir nuestro regalo. Ok. Esto es lo que sea nuestro regalo. Ok. Todo esto tal cual. Vamos a pasarlo aquí. Si pide contraseña. Ya saben cuál es. Está ahí en la descripción de mi Instagram. Por si no saben. Aquí voy a entrar rápidamente. Y aquí está. Como pueden ver. Ahí dice la contraseña del archivo. Ok. Tal cual denle ahí. Y copiar. Control C, Control D. Y ya lo ponen. Ok. No hay pierden. Ya que se pasen los archivos. Que acabamos de descomprimir. La tarjeta SD. Vamos a quitar la memoria SD. Y vamos a ponerla en la Wii. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya que está lista nuestra memoria SD. Vamos a entrar ahora sí ya. En el Home View Channel. Ok. Porque ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a instalar. Lo que les conté. Como el chip virtual. Con el regalo que tuvimos en este momento. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero ponemos el botón 1. Y procuramos que esté en la anura SD interna. Ok. No USB nada de eso. Ahí está. Todo normal. Botón 2 para hacerlo más complejo. ¿Qué vamos a hacer primero? Ya con el internet puesto. Aquí pueden ver que ya está el internet todavía puesto. Tiene que estar a fuerzas. Primero aquí en Pin My Wii. Ok. Es lo único que vamos a hacer por ahora. Vamos a ver a que cargue. Ya que cargó. Vámonos hasta hackear tu instalación mínima. Es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el botón A. Vamos a ver a que cargue los títulos. No importa lo que salga. Siempre son muchos o pocos. Vamos a ver a que carguen todos los títulos. Y aquí está listo. Botón A otra vez. Va otra vez el botón A para que salga de red. Obviamente. Vamos a hacerlo todo con internet. Ok. Necesitan tener la fuerza internet. Ya que esté listo. Y nos parece que el botón. Ok. Se apagó el control. No hay problema. Ok. Ya lo entendimos. Ok. Presten mucha atención a lo que vamos a poner. Lo que salga que sí. Pónganle que sí. Lo que salga que no. Pues no. En este caso. Ponganle el botón A. Aquí nos aparece el 36. Sí. 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 En el 249. Mucha atención. Pónganle que sí a fuerzas. 250 también que sí. Y en el mío también que sí. Todo que sí. Básicamente lo le puse. Botón A. Y vamos a esperar a que sale todo. En un segundo. Bueno, en su caso como dos minutos. Listo. Ya que está. Prendemos el control. Botón A. Nos vamos a salir. Y ya tenemos todo lo que necesitamos instalar. Para poder leer juegos y todo lo demás que se ocupa. Ahora que vamos a hacer. Bueno. Esto es para leer juegos. Ok. Y esto es para pues instalar los canales en nuestro Wii. Pero pues bueno. Eso ya lo verán en el video que quiero explicar ahora. En este canal tengo videos para todo. Esto es lo esencial. Quieren juegos, emuladores, todo. Saber cómo. Vayan al video número 3 que voy a dejar aquí. Y desde aquí ustedes ya pueden conseguir juegos y una serie de videos. Porque eso en ese video hay como 10 videos para cada consola. Ok. En este caso hay dos opciones. Uno. Seguir cada video de los mismos archivos. La conseña es la misma para todos los videos. O si quieren ya todos los archivos de juegos retro. Todo para tener juegos en Wii. También hay una promoción de 15 dólares que yo tengo desde el año pasado. Para tener eso directamente se los paso a su memoria por un mensaje y todo. Si quieren eso sigan en mi Instagram. Aquí está apareciendo mi Instagram. Y pónganle ahí en un mensaje. Ruedo. Quiero los juegos de Wii de la promo. Así pónganle. Y ya les paso dónde. Si son de México mucho mejor se puede por transferencia. O es en otro lugar. Se puede por Paypal. Solamente hasta el mes de mayo. Ok. Es que este mes está en febrero o marzo. Vayan. Si no vayan a los videos. Y vamos a hacer que podemos hacer ok. Ahora. Vamos a lo que sigue. Luego de que hayan hecho todos los videos. Tutoriales. Su Homebrew va a quedar así ahora. Así va a quedar ahora el Homebrew. Eso es todo lo que yo puse en los videos. Ok. Todo esto son juegos y aplicaciones. Que vamos a hacer ahora. Por ejemplo. Voy a instalar los canales. Y les voy a enseñar cómo funciona. Y bueno. Así quedó el Wii después de mi paquete. Que yo igual ofrecié como les dije. Así es como queda el Wii. Con algunos juegos. Y todo. Todo lo demás. Como pueden ver. Cada que está simulador. Cada cosa y así. Pues lo que nos interesa. Es poner juegos en la USB. Que vamos a hacer. Como ustedes saben. Hay un video donde. También yo explico. Cómo conseguir. Cómo pasar juegos. A un disco duro. La memoria USB. Que es la que se ocupa ahora. La memoria USB. Para eso sirve. Para juegos de Gamecube. Y de Wii solamente. En la SD va todo lo demás. Y aquí nomás va lo de Wii. Que vamos a hacer. Bueno. En mi caso. Vean ese video también. Vayan a verlo. De cómo conseguir los juegos. Y todo eso. En este caso. Yo aquí tengo. Un disco duro. Lleno de juegos. Como 500 GB. Le puse. Obviamente está bonito. Les voy a enseñar cómo usarlo. En caso de que tengan juegos en su memoria. Para que no salga pantalla oscura. Nada de esas cosas. Ya que lo conecté. En el segundo puerto del Wii. En el que está en la orilla. No en el otro. En el que está en la orilla. Ok. Como siempre lo he dicho. Vamos a entrar al USB. Lo que yo también puse ahí. En el paquete básico. Para que puedan leer juegos. Vamos a entrar. Es la vez que entro. En toda mi vida. Vamos a ver qué tal sale. Y ahí sale. Lo que ocupamos. Los mini chips. Los sillos. Todo eso. Lo que nos pedían. Hace un ratito. Que va a seguir ahora. Listo. Creo que ya está. Ok. Si les aparece esto. Traten de poner bien. Su disco duro. En este caso. Lo acabo de poner bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí. En disco duro. En partición de juegos. No iniciado. Vamos a darle ahí. No. No agarra. Vamos a esperar. Ahí está. No. Este es. Este es nuestra SD. Vamos a la siguiente. Ahí está. Fue a 32. Ahí está. Esa es la memoria. ¿Por qué sé? Porque tiene 476 megabytes. Que son pues. Casi medio tera. Ok. Ahí está. Listo. Ya que ya está puesto. Le vamos a poner aquí. Modo tarjeta SD. Ponganle que no. Todo esto que no. Tal como está aquí. Le damos aquí en atrás. Atrás. Y vamos a volver a poner lo que pusimos ahorita. Juegos de Wii. Sí. Y los juegos de Gamecube. Menos los canales de Wii. Entonces. Le vamos a aceptar. Y ahí están mis juegos de Wii. Sí aparecen. Ahora. Algún problema que tengamos por aquí. Vámonos a poner algún juego. Aquí está el Mario Kart. Ok. Antes de hacer esas cosas. Le doy aquí en configuración. En carga de juegos. Forzar NTC. Opa. Le pene su pantalla. Como esté. En mi caso es. Forzar NTC. Ok. Ahí está. Todo lo demás. Vamos a dejarlo tal cual como está. Le damos aquí en guardar. Y. Sobre todo. Y. Antes de salirnos. Vamos a poner. La oculina tiene que estar que no. Todo esto bien que no. Todo está bien. Ahí está. Todo está bien. Vamos a iniciar el juego. A ver qué tal nos deja. A ver si nos deja. Vamos a verlo nosotros también. Vamos a comenzar. Es la primera vez que lo pongo. Ahí está. Ya agarró. Así de fácil. Así de sencillo. Vean. Ahí está. Listo. Nos dejó. Y así de fácil. Es como se libera la consola Wii. Con mi paquete. Con los tutoriales. O con lo que quieran. Desde aquí pueden empezar a ver los videos. Y es todo amigos. En 2024. En marzo de 2024. Y es todo. Vámonos de aquí. Bueno. Si les gustó el video. Ya saben qué hacer. Comenten. Denle like. Síganme en Instagram. Por favor. Ahí si quieren el paquete. Manten el mensaje. Aquí en el paquete. Que vieron en el video ahorita. Y pues nada. Si tienen algún problema con su Wii. Vean este tutorial. Y hagan los pasos tal cual. Como se acabo de poner. Ok. Y si quieren más juegos. Todos hacen las madres. Desde el video número 3. Donde enseñamos a poner juegos. Y todas las cientos de emuladores que va a haber. Y así. Este es el último video de Wii. Ya no va a haber más explicaciones. Ya no hay emuladores estables. Ya vamos a las siguientes consolas. La que sigue es la Wii U. ¿Qué es lo que sigue? Oh sí. Se ven cosas muy buenas. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Y adiós. Bye bye.